La subsecretaria de Defensa Irene Domínguez Alcaut ha inaugurado en la Academia Central de la Defensa el periodo de formación militar técnica para los alumnos de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas que han finalizado su formación en las distintas academias de los tres ejércitos. Un total de 107 alumnos de los cuerpos Jurídico, Intervención, Sanidad y Músicas Militares han recibido sus diplomas de Alférez y otros 20 alumnos del Cuerpo de Músicas Militares el Diploma de Sargento. Por eso os animo a no desfallecer, a vivir cada día con ilusión ante los sacrificios y renuncias que se derivan de vuestra estancia en esta Academia. Que esa estrella de Alférez y ese galón de sargento os den las fuerzas necesarias para continuar con el compromiso que habéis adquirido para continuar sirviendo a España desde el estudio y la superación personal. Su formación técnica en la Academia Central de la Defensa concluirá en el mes de julio y entonces los alumnos recibirán sus despachos de teniente y sargento para incorporarse a los diferentes cuerpos y escalas que forman los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. España y su gloria es nuestro ideal y amar a su bandera es nuestra paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!